Veo que las tres cocinaron lo mismo. Bueno, a quien le quede mejor la comida, con esa me casaré. Bueno, ustedes vinieron de barrio porque la que se va a casar con él soy yo. Mi comida está mejor para la de ustedes. Bueno, yo creo que no. La que ustedes se van a ustedes de duda, la mía está mejor. La mía es la que está buena. Bueno, pues vamos a probar la comida para ver cuál quedó mejor. Yo primero. No, soy yo. Los primeros serán los últimos. La mía es la mejor. Sí, pero ya di el veredicto. Rico. Excelente, la felicito a las tres. Pero, ahora no puedo decidir. Sí, así como lo oye, no puedo decidir ahora. Espera un momento y vuelvo ahora. ¿Cómo que voy a ir ahora? La mía es la mejor, como quieras. No, la mía es mejor que la de ustedes dos. No lo creo. Bueno, vamos a ver quién ríe mejor, pero yo le aseguro a ustedes dos que seré yo. Bueno, yo creo que no, porque para mí la mía es mejor. Pero la tuya se te ve que está mala. Mira la carne. Ay, Dios. Yo no entiendo qué es lo que ustedes tanto discuten. Cuando ustedes saben que en realidad con quien él se va a casar es conmigo, soñar no cuesta nada. No les digo que no sueñen, pero ustedes saben que mi comida es la mejor que la de ustedes. Jóvenes, pero sus comidas apestan. La tuya sí apesta. Bueno, yo soy mayor que ustedes y no debo rebajarme. Mejor le debo dar ejemplo. Por lo mismo tanto, yo soy la que debo de casarme con él, porque aparte de que cocino buenísimo, soy más madura que ustedes. No lo creo. ¿Y qué tiene que ver con eso? Porque segurito que él no cree una mujer vieja. Que él necesita una mujer joven. Una mujer madura, mi amor. Y además, esa comida tuya no se ve para nada bien. Mira la mosca. Bueno, yo se lo voy a decir muy claro para que no se ilusionen. Pueden quedarse ahí, pero no contar con que él va a decidir por ustedes porque a quién él quiere, Sammy. Pero mira, a ti parece que te vendieron las sobras de esa carne. Yo no sé, yo no voy a discutir con ustedes. Yo sé que yo soy la mejor, cocinando y en todo. Así que lamentablemente, el caso, yo sé que él me va a elegir a mí. La que sabe que no va a discutir con ninguno de ustedes soy yo, porque palabras necias, oídos sordos. Bueno, la que acabé. Ah, porque date callada y no hable entonces. Aquí. Porque yo sé que soy yo. Y ya, que él viene a dar el veredicto ahora. Dios mío. Oye, ¿y qué tú crees que va a decidir Leo con esas tres mujeres? Yo no sé lo que va a decidir. Porque mírame, las tres son muy hermosas. Exactamente. Yo sé que Leo no se va a quedar ahí con las tres. Va a elegir una de esas. Claro, yo me voy a quedar con otra. Porque yo no puedo dejar pasar esa oportunidad. Pero ¿cómo así? ¿Cómo lo oyes? Sí, Leo, te escucha. Ay, ¿y qué me va a hacer Leo a mí? Él nos va a casar con las tres. Eso tiene que casar con una. Y van a salvar al dos. ¿Qué tú dices? ¿No las repartimos? No, 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 oye. Hasta que Leo no elija una de ellas, nosotros nos vamos metiendo en eso. No, ¿por qué no nos tenemos que meter? Hay que esperar el veredicto que él dé. Por eso mismo, no te adelantes. Claro. Pero si él no se decide rápido, con la primera que yo vea que me cayó bien, con esa me caso. Ah, pues tú estás... ¿Por casarte también? Claro. No. No, eso no es así. ¿Cómo que no es así? Yo tengo el dinero. Yo voy a conocer una de ellas. Yo primero tengo que conocerla, antes de yo casarme. Claro, yo voy a durar por lo menos dos meses conociéndola, y después nos casamos. Ahora tú ves, eso es otra cosa. Claro. Pero uno tiene que esperar que Leo haga el veredicto. Claro. Claro, no podemos actuar así de una vez, porque no puede decir algo. Pero es que Leo, dime. Leo es tu patrón, es tu papá, o algo, es una familia tuya, es amigo de nosotros, y ya. Pero es que hizo esas cosas. Es que yo no tengo que ver. Oye, oye, oye la propuesta de que cocinen para ver su sazón, oye. No, pero Leo... Si él le dijo eso a esas mujeres, y ellas obedecieron, lo que tú y yo tenemos que hacer es callar y ya. Claro, pero que la tres está muy linda. Piénsalo, ¿a ti no te gustaría estar con una de ellas? Mira, yo voy a esperar que Leo haga el veredicto ese, y si elijo una de esas, yo elijo la otra, y ya. Sí, pero me cambiaste el tema. ¿Te gustaría estar con una de esas tres chicas? Pero claro, tan bonita. Ah, entiende. Está muy hermosa. Claro. La verdad que sí. Es que yo se le puedo que lo digo. Pero es como te dije, no te apresures. Está bien, no me apresures entonces. Esperemos en Leo, porque Leo sabe lo que va a hacer. Y cuando ella haga lo que tenga que hacer, ahí entramos nosotros. Ah, bueno, pues está bien entonces. Pero mira, pensándolo bien, yo voy a ir a donde una de esas chicas habló con ella. ¿Qué vas a hacer? No. ¿Va con una de esas chicas? No vaya ahora, porque Leo te puede ver. Te puede decir algo. Guau, amigo, pero tú sí eres agua fiesta. No, 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 no lo hagas. Es que Leo no tiene que darse cuenta de nada de eso. No, no lo hagas. Eso entre nosotros. Me voy, hablamos. Güey. Dios mío. Si Leo se entera. Mi comida es la mejor. No lo creo. Saludos, señoritas. Saludos. Saludos. ¿Cómo están, bella dama? Bien. Qué bueno, qué bueno. Oiga, ¿y ya Leo le dio el veredito a ustedes? No. No. Tenemos media hora aquí para abajo. Pero tú sabes que yo voy a ser la elegida. Guau, ¿y por qué Leo la tienes aquí esperando a ustedes tres? Supuestamente pensando a ver a quién él va a elegir, pero yo no entiendo porque eso no lo tiene que pensar tanto. ¿Y por qué que él lo piensa tanto? Porque ustedes son tres mujeres muy hermosas. Sí, no fue a ti que te preguntaron, a ti tampoco, seguro fue a mí. Tranquila, no peleen, mujeres. Estén tranquila. Guau, guau. Óigame. A mí me gustaría hablar con ella. Tú puedes hablar conmigo un momento. ¿Conmigo? Claro, contigo. Bueno, yo iría contigo en caso de que tú lo hagas rápido, que me vas a decir. Claro. Porque mi futuro esposo viene por ahí, tengo que esperarlo aquí. Sí, ven, vamos. Lo haces rápido. Ven, vámonos. Ay, qué bueno que se fuera una menos. Venga, señorita, por favor. Dígame lo que me vas a decir y que sea rápido. No, claro. Oye, tú tienes que dejar a Leo. Porque Miral te tiene esperando ahí. ¿Tú crees que es posible eso? ¿Y es en serio lo que tú me estás diciendo? Claro que es en serio. Porque tú me gustas. Pues déjame decirte una cosa, que yo a él no lo voy a dejar. Y menos por ti. ¿Y por qué lo dices? ¿Cómo que por qué lo digo? Y no se nota. ¿Qué? No se nota. Bueno, esto lo voy a decir entonces. Leo, en primer lugar, es un hombre bastante atractivo. Y en segundo lugar, él tiene con qué hacerme feliz. Y yo a ti no te veo con esa facha de tú hacerme feliz como a mí me gusta. Es que tú me estás viendo como que yo ando vestido así. Yo también tengo eso, como tú le dices. Bueno, pues yo te voy a decir la verdad. Tú a mí no me vas a convencer con nada que tú me digas. Entonces, yo estoy ahí esperándolo porque yo quiero estar con él, porque yo lo quiero esperar. Pero que oye, deja a esas dos mujeres que se vayan con él. Porque yo sé por qué te estoy diciendo y te estoy advirtiendo de algo. Leo, tarde o temprano, va a traicionar a una de esas mujeres. Leo es muy mujeriego. Y yo te estoy diciendo a ti que a mí no me interesa nada de eso. A mí lo único que me interesa es que él me haga feliz y yo sentirme bien con él, donde yo vive, donde yo esté. ¿A ti te gustaría que Leo te engañe alguna vez? No sé. Y tampoco estoy muy afana de pensarlo porque ahora mismo eso no ha sucedido. En el transcurso del tiempo, tal vez, si en verdad sucede, yo lo pensaría. Pero como no va a suceder porque Leo es una persona demasiado buena, entonces... Eso es lo que tú crees que Leo es una buena persona, porque Leo es mi amigo y yo sé por qué te lo estoy diciendo. Tú no vas a ser muy feliz con él, tú vas a ser infeliz. Bueno, por lo visto él no es tanto amigo que tú estás aquí metiendo cizaña en su contra para que yo lo deje a él por ti. Es que no, es que tú no sabes por qué él hizo eso. Él fue para coger la más bonita de ustedes tres y quedarse con ella. Yo te voy a decir la verdad. Y mi amigo y yo estamos interesados y yo estoy interesado en ti, por eso vine a hablar contigo. Ahí es donde está el problema, que a mí tú no me interesas. A mí quien me interesa es Leo. Bueno, si tú lo dices. Entonces, si tú fueras muy su amigo como tú dices, en vez de tú llamarme a mí para hablarme en su contra para que yo lo deje, deberías estar dándome cosas lindas de él como para que yo lo espere más o para que yo me quede más convencida. Es que no. Y como ya tú, hombre, como que me estás cayendo un poquito mal con eso que tú estás haciendo, yo mejor me voy a esperar a Leo donde yo debo estar. Pero vente conmigo, ven, no te vayas mi amor, ven mami, por donde a mí, por donde a tu papi. Oh, pero señor. Dígame. ¿Estamos bien y usted? Bien, gracias a Dios. Caballero Felipe. Dígame. ¿Y qué usted busca por aquí, si se puede saber? Bueno, yo mayormente vine a ver mi hacienda. ¿Tu hacienda? Sí. ¿Cómo así? Sí. Esta es mi hacienda. ¿Que esta es tu hacienda? Sí. Pero ahora yo estoy sorprendido. Pero tu hermano nos ha vendido una película que todo esto es de él, ¿dí que? De una herencia. ¿Que es de él? Sí. Incluso tienes tres mujeres ahí esperándola para ver cuál es la que va a heredar su gran fortuna. No, pero yo no puedo creer eso de él. Lo dejé trabajando aquí a él mientras yo tengo un par de trabajos por allá afuera. Y lo dejé encargado a él aquí. No, pero cualquiera se ríe porque yo no puedo creer lo que está pasando ahora mismo. Entonces, ¿él te dijo eso a ti? No, que él no ha dicho todo eso a sus amigos y todo eso. Si tú lo ves a él, ya tú sabes. Compró una jipeta del año, ¿o eso fuiste tú que se lo compraste a él? Yo le dejé esa guagua para que él se moviera. No es para que ande difamando, que como que es de él. No, muchacho, pero ese es el hombre más rico que tiene este campo por aquí. No, pero yo tengo que hablar con él porque... Te estoy diciendo que él tiene tres chicas allí esperando cuál es la que va a heredar su fortuna. Ajá. Sí. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer a respeto? Yo estoy todo sorprendido que él dijo eso. No, pero mira... El que está sorprendido soy yo porque toda esta mentira que él no ha dicho a nosotros. No, yo de verdad tengo que hablar con él porque esa cosa no se puede quedar así. No, tiene que ponerlo en su puesto a él. Tiene que ponerlo en su puesto que él no puede seguir así. Está bien. Déjame llegar aquí adentro. Todo, dale, está bien. Cuídese. Está bien. Está bien. Bueno, chicas, ya llegué. Por fin. Por fin. Perdónenme, sé que estaban desesperadas en que yo tomo una decisión, pero ya estoy aquí y voy a tomar la decisión. Sí. Quiero que me disculpen de nuevo. Lo que pasa es que es un poco difícil tomar la decisión en ustedes tres porque en verdad son hermosas y la comida estaba exquisita. Tú eres una bella dama. Tú también eres una bella dama. Y tú también. Pero la decisión está en la comida. ¿Cuál me gustó de la tres? ¿Bueno? La mía, obvio. La mía. Es difícil, pero me gustó la comida tuya. Tenía un sabor como diferente. Pero la tuya tenía un sabor como concentrado. Y la tuya me gustó mucho también. Entonces, con quien me voy a casar será... Con quien me voy a casar será... Con nadie te vas a casar. Oh, hermano, ¿cómo estás? Con nadie se va a casar él. Después de tantos ratos. Mira, ya supe todo lo que estabas planeando tú. Oíste. ¿De qué estás hablando, hermano? Oye, tú estabas ahí que difamando que esto era tuyo, que todo esto era tuyo. Espere, discúlpeme. O sea que lo que está aquí, esta hacienda, todo esto no es de él. No. Ay, Dios mío. Yo lo dejé ahí en cargo de esto. Mientras yo estaba para allá afuera, tenía unos par de negocios allá afuera. Y lo dejé en cargo a ella en esto. Mira, hermano, yo te puedo explicar. No es lo que dijeron. Hermano, no me expliques nada. Mira, ¿por qué tú me haces esto? Dime. Mira. Pero yo atendí todo esto bien. Mira, aquí está todo organizado. Espera. Mira, espera. Pues déjame decirte algo. Yo me voy de aquí. Yo no me voy a casar contigo ni quiero tener nada contigo. Ni yo tampoco. El hermano dijo que resuelva su problema. Ponte aquí de frente de él. Habla con él como tú puedas porque yo no quiero estar contigo. Bravo. Yo tampoco quiero estar contigo. Guau. Pero esperen. Intentaste estafarnos para que nos quedáramos contigo. No fue así. Cuando tú no eres nada. Yo también me voy. Esperen, no se vayan. Hermano, dime. Explícame. Hermano. Es todo esto. No es como piensas. ¿Quién fue que te dijo eso? No tiene que ver lo que me dijeron. ¿Entiendes? ¿Por qué tú me hiciste esto? Dime. Yo te deje en cargo de esto. Y no para que tú me hicieras esto. Dime. Como que todo esto era tuyo. Mira lo que voy a hacer contigo. Te me vas de la hacienda. No quiero. Hermano. No quiero nada. ¿Entiendes? Te me vas de la hacienda. Pero esto se puede solucionar. Ya yo no lo vuelvo a hacer. Quizás otra persona te habló de más, de mí. Pero mira que todo está organizado. Si quieres entrar a la casa. Que está todo bien. Los animales están en perfecta condición. Una persona como yo tú no vas a conseguir. ¿Entiendes? Tú perdiste mi confianza. ¿Entiendes? Pero yo soy tu hermano. Te me vas de la hacienda. Voy a buscar a otra gente de confianza. Hermano, espera. Tú perdiste mi confianza. Oíste, te vas de la hacienda ahora mismo. Mira, tú no estás pensando bien la cosa. Si tú buscas a otra persona sin conocerla, puede ser peor. Hasta te puedes robar. Pero yo soy tu hermano. Yo nunca te he robado nada. Solamente pasó. ¿Entiendes, hermano? Yo sé que tú eres hermano mío. Pero pediste mi confianza. ¿Entiendes? Pero yo no creo que eso sea... No, el lindón. Como que todo esto era de él. ¿Eh? Diciendo a las otras personas que esto era de él. Dime. ¿Qué tiene gifeta? ¿Qué tiene esto? No. Usted se me va de la hacienda. Por ahora mismo. Hermano, fue por la chica. Ahora mismo, nada. No me explique nada. ¿Oyó? Pero, hermano. Ya yo hablé. Se me va. Sinvergüenza. No, por verdad.